No moveré un dedo Pa' que vuelvas Si me dejaste fue porque así lo querías Si estás sufriendo tú mismo lo buscaste Lo siento mucho, yo no puedo ayudarte Cada quien se labra su destino Y tú elegiste por su propia conveniencia Estás pagando lo que hiciste conmigo Ahora no vengas con cargos de conciencia Por mí que sufras, que te arrastres, que te humilles No voy a ser más el juguete de tu vida Si en otro tiempo por tu amor todo lo daba Ya no me importa, termino mi pesadilla No moveré un dedo pa' que vuelvas Si me dejaste fue porque así lo querías Si estás sufriendo tú mismo lo buscaste Lo siento mucho, yo no puedo ayudarte Cada quien se labra su destino Y tú elegiste por su propia conveniencia Estás pagando lo que hiciste conmigo Ahora no vengas con cargos de conciencia Por mí que sufras, que te arrastres, que te humilles No voy a ser más el juguete de tu vida Si en otro tiempo por tu amor todo lo daba Ya no me importa, termino mi pesadilla Por mí que sufras, que te arrastres, que te humilles No voy a ser más el juguete de tu vida Si en otro tiempo por tu amor todo lo daba Ya no me importa, termino mi pesadilla No voy a ser más el juguete de tu vida No voy a ser más el juguete de tu vida No voy a ser más el juguete de tu vida